O que tranza Mais, no los había visto. En el vídeo de hoy, mis queridos Mais, vamos a hablar de 7 músicos que han tenido fuertes adicciones a las drogas. Ya sea por problemas de depresión, ansiedad, uso recreativo o problemas personales, estos músicos recurrieron al uso de varias sustancias. Este vídeo no se trata de juzgar a ninguno de estos músicos. El propósito es tocar este tema para ver qué es lo que está pasando en la mente de estos grandes músicos o qué fue lo que pasó. En el puesto número 7 tenemos claro a Kurt Cobain, quien ya de por sí estaba lidiando con depresión y ansiedad. Esto desde que era un niño. Era muy bien sabido por absolutamente todos que Kurt Cobain tenía problemas con las drogas, cosa que a él mismo ni siquiera le afectaba que los demás supieran. Kurt Cobain era un tipo que era bastante honesto en cuestión al consumo de sustancias. Inclusive en general era un tipo muy honesto incluso hasta con su música. Era bastante sencillo y no quería caer en lo estrafalario. Kurt Cobain consumía heroína y esto lo hacía para justificar o para cubrir según él los dolores estomacales que él tenía, los cuales eran bastante fuertes. Inclusive la promoción del disco Nevermind tuvo problemas gracias a la fuerte adicción de Kurt. Algunas veces terminaba vomitando o hasta desmayándose. Inclusive Kurt Cobain también sufría de bronquitis crónica. Muy fuerte. A pesar de que hay muchas circunstancias raras que rondan alrededor de su muerte, entre ellas que su tarjeta de crédito se siguió usando después de que él ya se había dado el supuesto tiro con la escopeta. Inclusive había varios de sus amigos que decían que sí él era depresivo pero que no tenía planeado suicidarse y que no ni siquiera estaba pensando en esa idea. Si nos ponemos un poquito conspiranoicos con todo esto mis queridos Mice, podríamos decir que matar a Kurt Cobain era el crimen perfecto. Tenía depresión, usaba muchas drogas, sus canciones hablaban de cosas suicidas. Era bastante fácil eliminarlo. Es muy posible que Kurt Cobain sintiera una especie de liberación al estar bajo los influjos de estas sustancias. Imagínense que de repente tiene una banda y se hace mundialmente famosa y todas tus canciones se están escuchando de aquí para allá y tú traías esta filosofía pues muy sencilla. Imagínense cómo se debió haber sentido Kurt Cobain después de todo lo que ha pasado y que su banda sea la número uno. Incluso marcó una época también. Nada más imagínense o pónganse en los zapatos de Kurt Cobain que conste que yo no estoy justificando nada simplemente estoy diciendo que hay que usar un poco la empatía para entender lo que estaba pasando Kurt Cobain en aquellos momentos. Y por qué usaba las drogas y qué era lo que a él le traía esto de vuelta. Nuestro siguiente músico con problemas a las drogas es Dave Mustaine de Megadeth. Smoke pot, hash, opium, psychedelics, cross tops, black beauties, magic mushrooms, LSD. A sus 15 años se las ingenió para vender marihuana y cigarrillos. ¿Qué Mustaine? Estos cigarrillos de marihuana los llegó a vender en un dólar y eventualmente fue subiendo el precio hasta llegar a 25 dólares. Incluso los mismos dueños del edificio donde vivía Mustaine eran sus propios clientes. Heroin, cocaine, crack, freebase, feed, emerald. Sin embargo Dave Mustaine también llegó a tener problemas muy severos con la bebida, con el alcohol. Cuando Dave Mustaine entró a Metallica, él dejó en claro que él en esos precisos momentos era dealer. Lo que quiere decir que él vendía drogas. Esto obviamente a los chicos de Metallica pues no les importó. Le dijeron ok, está bien, tú puedes hacer lo que quieras mientras toques chingón en la banda, no hay problema. Si ustedes han oído hablar de las actitudes de Dave Mustaine sabrán que él es líder por naturaleza. Ahora imagínense chocando con Lars Ulrich que también siempre ha sido el líder de Metallica. Obviamente el choque de egos entre Lars Ulrich y Dave Mustaine fue lo que comenzó a fracturar que Dave Mustaine se partiera de esta banda para después crear Megadeth. Inclusive estando en Metallica, Dave Mustaine y Cliff Burton eran los que mejor se llevaban. Hay notas que dicen que Dave Mustaine y Cliff Burton eran amigos que compartían porros de vez en cuando. Sin embargo lo que ocasionó la salida de Dave Mustaine de Metallica no nada más fue estas actitudes de ego. Sino que también le dijeron que ya tenía problemas muy severos con la bebida. Y esto nos lleva precisamente con el siguiente puesto que es James Hetfield. Ahora imagínense la ironía de todo esto. James Hetfield corrió a Dave Mustaine de Metallica por ser alcohólico. Todos sabemos que James Hetfield siempre tuvo problemas igual con el alcohol. Inclusive en varios de los videos que yo llegué a ver cuando Metallica estaba en sus inicios. Pues siempre se veía a James Hetfield con alguna chela, con algunas cervezas por ahí, tomando, embriagándose. Vaya, en fin. Uno nunca llegaría a pensar que realmente esta actitud fuera una adicción muy fuerte. Tan fuerte tiene esta adicción James Hetfield que a la fecha, de hecho tiene pocas semanas que acaban de anunciar que James Hetfield entra otra vez a los centros de rehabilitación por problemas de alcoholismo. Esta no sería la primera vez que James Hetfield pasa por este proceso. Y aparte con el alcohol que es la droga más aburrida de todas. De verga decirlo. Por eso mis queridos Mice, no acepten pagos con chelas porque desde ahí empieza el vicio. A mí personalmente me duele un poco el caso de James Hetfield porque por años Metallica estuvo detenido por la condición de rehabilitación en la que estaba James Hetfield. Y otra vez vuelven a parar las actividades. Pues esto me pone un poco triste porque ustedes saben que yo soy fan de Metallica, siempre lo he sido. Y esto pues es un poco deprimente saber que James está pasando por este proceso, por el alcohol. Y que en realidad parece ser que sí es una adicción fuerte, muy fuerte la que tiene. Así es que solamente podemos desearle lo mejor a James Hetfield. Pasemos con el siguiente puesto que es Amy Winehouse. Gran, gran cantante pese a quien le pese, la neta. Entre las drogas que consumía habitualmente Amy Winehouse se encuentra el crack, la heroína y el alcohol. Siendo ella favorita del vodka. En el caso de Amy Winehouse, ella tenía una muy, muy apasionada relación y quizá a la vez un poco tóxica con su expareja. La cual también tan intensa que Amy Winehouse se tatuó el nombre de esta persona. Blake Fielder Siebel era la expareja sentimental de Amy Winehouse. Fue esta expareja, este exnovio, quien presentó a Amy Winehouse todo este mundo de las drogas. Gracias a todas estas peleas y bajones con su expareja, pudo escribir uno de sus mejores discos. Y este disco es Back to Black, que la llevó a diferentes premiaciones. Aquí fue donde realmente se catapultó que Amy Winehouse fuera muy, muy conocida. En este disco de Back to Black hay muchísimas canciones que están dedicadas a Blake Fielder Siebel. Amy Winehouse llegó a abusar tanto de estas sustancias que inclusive llegó a salir bastante pasada, bastante drogada en algunos conciertos. La gente se daba cuenta de esto y la comenzaba a abuchear. De hecho, si ustedes buscan algunos videos en YouTube de esto, los podrán encontrar. Parece que Amy Winehouse también sufría de bastante depresión. Parece que toda esta situación amorosa realmente le pegó bastante fuerte a Amy Winehouse. Las circunstancias que rondan en su muerte también son bastante extrañas. Fue candidata ideal para poder desaparecerla sin dejar absolutamente ninguna sospecha, tal cual fue el caso de Kurt Cobain. Inclusive el mismo padre de Winehouse dice que las circunstancias de su muerte no están muy claras, que la causa de su muerte no fue sobredosis. Pero finalmente ustedes tienen la última palabra. Y nos guste o no, gracias a que Amy Winehouse se sumergió en toda esta experiencia, mala experiencia podríamos decir, es que tenemos uno de los mejores discos que nos han entregado, que fue el Back to Black. Nuestro siguiente músico es Jimi Hendrix, que usaba desde marihuana, hachís, alcohol, LSD hasta heroína. Inclusive también tomaba pastillas para poder conseguir el sueño. Estas pastillas hacían que absolutamente no importaba cuánto lo movieran, simplemente Jimi no se movía. Sin embargo, el mismo Eddie Kramer, quien fuera el ingeniero de sonido de Hendrix en aquellos entonces, decía que a lo mucho se echaba un porro antes de grabar y nada más. Que siempre cuando estaba grabando o trabajando, Jimi Hendrix no solía drogarse. Lo único que se aventaba a lo mucho era un porro, pero que trabajaba total y completamente sobrio. Que las drogas las dejaba para después. Jimi Hendrix tuvo bastantes problemas con la ley, sobre todo en los años 60's, en donde fue detenido en Canadá por posesión de hachís y marihuana. La noche donde Hendrix supuestamente falleció por sobredosis de drogas, todos sabemos que Jimi Hendrix se ahogó en su propio vómito. La novia de Hendrix afirma que esa misma noche Hendrix había bebido demasiado, había consumido drogas y no solamente eso, sino que había tomado pastillas para dormir. Básicamente lo que se plantea aquí es que Jimi Hendrix hizo un cóctel severo de drogas. Y no nada más eso, sino que no solo usó una o dos pastillas para dormir, sino que usó nueve. Lo cual era una dosis más alta de la recomendable. Obviamente esto causó que él se quedara dormido, él empezó a vomitar y no tuvo el tiempo de reaccionar, por lo cual se ahogó con su propio vómito. Era muy bien sabido que Hendrix era gran partidario de la marihuana y el LSD. Incluso él se reconoce como uno de los artistas más icónicos que usaba LSD abiertamente en aquellos momentos. Digamos que él usaba las sustancias un poco de manera recreativa, a diferencia de los anteriores músicos que mencioné. Como lo dije, al final ustedes emitirán su propio juicio acerca de todo este tema. Nuestro siguiente músico es Janis Joplin. Parece que estoy mencionando a varios del Club de los 27. Se dice que Janis pasó grandes etapas de su vida en donde dependía realmente mucho de la droga, sobre todo del alcohol y de la heroína. Janis Joplin siempre fue una chica que tuvo al alcance absolutamente todo y que siempre destacó por su sencillez. Desde pequeña Janis Joplin sufría problemas también de depresión y esto parece ser una constante en estos músicos. Janis Joplin falleció un 4 de octubre, supuestamente por la sobredosis de alcohol y heroína. Sin embargo, nunca fueron aclarados los hechos de ese día en el que murió Janis Joplin. Algunas de estas circunstancias fueron que la pureza de la droga nunca se mencionó y tampoco se encontró ninguna jeringa donde ella estaba. Se dice que hay una teoría en donde ella estaba supuestamente muy pasada de drogas y se cayó. Janis Joplin también era una candidata ideal para poder desaparecerla. Tendríamos un músico con el constante uso de drogas, con el constante abuso de estas sustancias. Su muerte no sería algo que sorprendiera a la gente. Pero al final ustedes tienen la respuesta. ¿Qué es lo que creen que les pasó realmente a estos músicos? ¿Fue realmente el abuso de estas sustancias o quizá hubo algo más? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Me gustaría leerlos realmente en este tema. ¿Qué es lo que piensan? Y finalmente, el último puesto tenemos a John Frusciante. Si ya sé lo que van a decir en los comentarios, ya lo sé. John Frusciante, guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, tuvo problemas con la adicción a la heroína desde que tenía 17 años. El álbum que lo catapultó al estrellato a él y a su banda, los Red Hot Chili Peppers, fue el Blood Sugar Sex Magic. John Frusciante, ahora con su nuevo estatus de famoso, podía conseguir las drogas como y cuando él quisiera. Algo bastante curioso de este disco Blood Sugar Sex Magic es que todos los integrantes de los Red Hot Chili Peppers se encerraron en una casa a fumar intensamente marihuana. Obviamente, John Frusciante era una de las personas que más le entraban a esta fumadera de marihuana, incluyendo a Kiddies también. Sin embargo, John Frusciante no se sentía del todo a gusto con su nuevo estatus de famoso durante todo este proceso del Blood Sugar Sex Magic. Para él, hacer música no era algo para ser famoso o para ligarse a muchas chicas como él decía. Para él era algo realmente trascendental. Digamos que Frusciante era bastante honesto con lo que él quería. Él nunca esperó el éxito que tuvieron los Red Hot Chili Peppers y esta fue una de las cuestiones por las cuales se salió. Según palabras del mismo John Frusciante, él tomó heroína para curar su depresión. De hecho, hay un documental donde sale John Frusciante totalmente consumido por la heroína y por distintas drogas. En propias palabras de Frusciante, esto fue lo que dijo acerca del consumo de estas drogas. Estaba muy triste y por lo tanto me ponía bastante contento cuando consumía drogas. Por lo tanto, tenía que tomar drogas todo el tiempo. Nunca sentí culpa alguna acerca de este consumo. Siempre estuve orgulloso de ser un adicto. Inclusive en toda esta autodestrucción que él propio se hizo con todas estas sustancias, él dice que descubrió bastantes cosas y lo que dice es bastante interesante. Frusciante llegó a decir que las ideas que a él se le ocurrían para los Red Hot Chili Peppers venían de otros seres y que estas melodías provenían de cuando él estaba en el espacio exterior. Él decía que su música era representación de otros seres. Y al final, queramos o no, todos estos músicos nos dieron grandes, grandes temas gracias a su uso con las drogas. Que yo no estoy justificando absolutamente el uso de ninguna sustancia. Sin embargo, quiero dejar bien en claro que es la verdad. Todos estos músicos recibieron inspiración o tuvieron algún tipo de motivación al pasar por todo este proceso de autodestrucción. No fue fácil para ninguno de estos músicos haber pasado por todo esto. Muchos de ellos ni siquiera ya están con nosotros. Y bueno, mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo sé que me faltaron muchísimos, pero muchísimos músicos con problemas de adicciones. Hay muchísimos, yo lo sé. Sin embargo, como lo dije, el propósito de este video no es generar chisme, no es generar polémica. Es simplemente tener un poco de empatía. Simplemente ver más allá de lo que eran como guitarristas, como músicos. Saber por qué estaban consumiendo estas sustancias. Saber qué era lo que les estaba pasando en la cabeza. Qué es lo que sentían y cómo todo esto los llevó a hacer estos temas, a hacer estos grandes discos y que sean unos músicos reconocidos en todo el mundo. Independientemente si se drogaban o no se drogaban. Al final, ustedes tienen que emitir su propio juicio acerca de todo esto. Como lo dije, yo no estoy recomendando ni estoy glorificando o romantizando el uso de las drogas. Absolutamente que no. Hay grandes músicos que no necesitan ni necesitaron usar ninguna sustancia. El claro ejemplo es Eric Johnson, que es uno de los músicos que creo que está más limpio. Al final, no solamente hay que quedarnos con las versiones que nos dieron los medios o las noticias diciéndonos ah, se drogó, pues ya se murió, ya ven. Sabíamos que se iba a morir, sabíamos que se iba a suicidar porque ya nos estaba diciendo que como estaba consumiendo drogas y hacía letras suicidas, pues era muy obvio que se iba a morir o que se iba a matar. Pues no, señores. El hecho de que estos músicos se hayan drogado no quiere decir que hayan buscado su propia muerte. O a lo mejor sí, nunca lo sabéis. Quiero que ustedes me dijen aquí abajo en los comentarios qué es lo que piensan de todo esto. Por favor, hagámoslo quitándonos todos estos prejuicios y tabús que existen alrededor de esto y tratemos de comentar todo este tema usando nuestra propia visión. Y bueno, mis queridos maes, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chidos. Chao.